Saludar a los representantes de los poderes, a la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, la Doctora Gerónica Muñoz Parra, y al Magistrado Alberto López Elis, Presidente del Tribunal Superior de Justicia. Saludar a quienes representan a la Secretaría de la Marina, en este caso al Contralmirante Lázaro Cornejo Olivares, y también al General de Brigada de Plomado de Estado Mayor, José Francisco Terán Valle, Comandante de las 35 Zonas Militarias. Saludar a los Senadores de la República, al Ingeniero Félix Salgado Macedonio, al Doctor Manuel Añor Rebaños, al Presidente Municipal de Chilpancingo, Antonio Caspal Bertano, al Rector de la Universidad, al Doctor Javier Saldaña Almazán, a Florencio Salazar, quien en este evento ha tenido una amplia colaboración en su planeación y en su organización. A todos y cada uno de los que hoy han recibido condecoraciones, quiero expresarles a ustedes mi más amplio reconocimiento por haberse hecho acreedores a los reconocimientos que la propia convocatoria ha señalado. A la Doctora Cecilia Judit Mora Donato, a quien le reconozco su profesionalismo y la colaboración que ha tenido con nosotros en muchos temas que tienen que ver con la legislación guerrerense. Muy especialmente al Doctor Eduardo López Betancur, a mi amigo el Doctor Eduardo López Betancur, quien nos ha expresado una serie de comentarios, de palabras interesantes venidas de un gran guerrerense como lo es él. A Jorge El Barrán Jaramillo, distinguido periodista agrarense, a Octilia Eugenio Manuel, al ingeniero Fulgencio Díaz, amigo nuestro, compañero, paisano, ha vecindado el Chilpancingo desde hace muchos años, originario de Tierra Caliente. A maestro de muchos de nosotros, al licenciado Arturo Solís Pinzón, a quienes han trabajado en los talleres que reciben el Premio Mérito Civil Eva Zámano. Antonio Cervantes Núñez, a quien le agradezco hoy que nos haya hecho entrega de un documento valiosísimo. Es el acta original de la instauración del Estado de Guerrero hace 169 años. La guardaremos y la integraremos al acervo cultural de nuestro Estado. A Homero Díaz Flores, a Marisol Cueva Serrano, al joven Steven Antonio Carreto, que hace unos días recibió el Premio Nacional de la Juventud por parte del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. A Eder Camilo Castro, a Ernesto José Martínez, a Jimena Ortega Beltrán, a Jesús Anaya Roque, a Elisa Vargas Lugo Rangel. Muy distinguida amiga, que durante muchos años le he dedicado a la cultura y especialmente al tratamiento de Santa Prisca. A Daniel Mora Magallón, a Fanny Ruth Lara Figueroa. Quiero agradecerles a todos los que nos acompañan. Voy a ser muy breve. Quiero agradecerles mucho que nos podamos reunir en esta ocasión. A los diputados que nos acompañan. A los invitados. A los amigos de la CONAFOR. Que hoy están aquí y que nos representaron con una gran dignidad en Canadá, enfrentando los incendios. Y que lo hicieron como muy buenos guerrerenses y muy buenos mexicanos. A todos y cada uno de ustedes. A los amigos, a los familiares de los galardonados. Al Obispo Don Salvador Rangel, les saludo también. Con respeto y con afecto. Y quiero solamente hacer dos comentarios. El primero de ellos es precisamente el motivo que nos oculta. El 27 de octubre de 1849, hace exactamente 169 años, por decreto del Congreso de la Unión, queda erigido en la Federación Mexicana un nuevo Estado con el nombre de Guerrero. Compuesto de los distritos de Acapulco, Chilapa, Taxco, Tlapa y la Municipalidad de Coyucar. Tres días después, se publicó el mando oficial y al día siguiente se solemnizó la elección de nuestro querido Estado de Guerrero. Qué mejor, qué mejor manera de recordar esta importante fecha que reconociendo la labor de las mujeres y los hombres que han contribuido a darle este rostro a Guerrero. Un rostro de trabajo, un rostro de esfuerzo, un rostro indiscutiblemente de una gran aportación a la construcción de la patria. He dicho, y lo reitero, para gobernar Guerrero hay que conocerlo, hay que quererlo y tener ánimo de desprendimiento. Gobernar Guerrero exige del conocimiento de su realidad, del conocimiento de su geografía y del conocimiento de la gente de Guerrero.